Me invitaron a conocer un poco más de los cultivos de las palmas. Toda mi vida he sabido que ha sido algo muy negativo para el medio ambiente y también para el consumo de nosotros. Tengo bastantes dudas, especialmente sobre la parte social y ambiental. Quiero saber la verdad. Yo pensé bastante antes de aceptar la propuesta porque tenía varios conflictos, especialmente con el impacto ambiental y social. Ambiental en el sentido en que las prácticas se pueden confundir con otros sectores de otros países por la deforestación. Uno piensa solo que son un montón de palmeras y ya. En otras plantaciones utilizan mucho el tema de quemantes para los suelos. Si ustedes ven acá, todo abajo está verde. Lo reducimos al mínimo. Utilizamos todo que sea más mecánico, como guadañas, machetes, lo que ellos llaman chambelonas, que son una macheta con un tubular más largo. Pero esa es otra parte que hemos hecho para mitigar ese impacto. Ver arañas, ver, mejor dicho, hasta mil pies, sin pies, de todo. Y eso significa que hay buenos bioindicadores de que realmente los insecticidas no son tan fuertes en un cultivo. Cambia mucho la percepción de lo que uno piensa y lo que en realidad es. Yo pensaba que utilizaba muchísima agua, en que era sembrar y sacar plata y que no había un trabajo detrás. No sé, y que hacía mucho daño. Bueno, la presencia de los diferentes cultivos puede alterar la biodiversidad que se presente en el área de influencia. Sembrar árboles, más que ser una medida de compensación, se vuelve para nosotros una medida de mitigación, de prevención, de control del cambio climático. Esa gestión de los recursos que toda empresa debe ejecutar. También me di cuenta que no talan los árboles y ya, sino que también se enfocan en cuidar los ecosistemas y lo que hay alrededor. Me gustó muchísimo entender el manejo de las plagas, porque siempre, durante años, todo el mundo ha usado muchísimos químicos. Y al ellos intentar mitigar esas plagas, aparte de con el compostaje, fertilizantes, todo más natural, pues es un producto mucho más limpio y que en el futuro, para el consumo de nosotros, no va a ser tan dañino para la salud. Cuando nosotros hacemos las aplicaciones de fertilizante, respetamos las áreas aledañas a los ríos. Por normativa, ya hay unas palmas que dejamos 30 metros en los rodillos pequeños de distancia. En los ríos grandes, damos 100 metros. Pero en algunos cultivos que quedaron en las palmas cercanas, no se fertilizan. Algo que me impresionó sobre este cultivo es que decían que muchos cultivos quitaban la selva. Es más, no la dañan, pero también la protegen y le dan ayuda a los animales para que puedan seguir habitando en sus territorios. En conclusión, espejaba algunas dudas, pero todavía falta. Ahí vamos, ahí vamos. Tengo que aclarar muchas cosas más. ¡Gracias!